Para reconocer las acciones de servidores públicos que contribuyen a ofrecer buena atención a la ciudadanía, este jueves se entregaron reconocimientos a las mejores prácticas de gobierno en la Administración Pública Estatal. En la entrega de estos reconocimientos, la gobernadora Claudia Pablo Icharillano estuvo acompañada por la jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Natalia Rivera Grijalva, quien resaltó la importancia de reconocer la iniciativa presentada por los servidores públicos. Surge para reconocer a los servidores y a las servidoras públicas que desde el primer día de este gobierno han tenido en su mente una pregunta fundamental. De hecho, es una pregunta que ha cambiado el mundo, que es ¿cómo puedo hacer las cosas mejor? ¿Cómo lo que hago todos los días lo puedo hacer con más transparencia? Por su parte, Pablo Icharillano agradeció el esfuerzo que día a día ofrecen los servidores públicos para mejorar la actuación de las instituciones de gobierno. Sé que están dando lo mejor de sí. Sé que están poniendo en alto el nombre de nuestro gobierno y sé que están dando el extra que se requiere. Nos tocaron tiempos muy complicados, pero eso nos ha hecho sacar la casta y hacer las cosas mejor. Germán Contreras, Meganoticias.